Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa El BlaBlazo. ¿Les saluda Marisol Pereira? Claro que sí, mi gente. Bienvenidos una vez más al programa, su programa El BlaBlazo. Aquí estamos de vuelta otra vez. Espero les guste. ¿Catico? Saludos, saludos, familia. ¿Cómo están? Les habla El Gato, aquí en compañía de José y Marisol Pereira. Y estamos de nuevo en un episodio más de El BlaBlazo. ¡El BlaBlazo! Claro que sí, mi gente. Espero les guste y sea de su agrado. Mis amigos, hoy les hablaremos de un tema que nos ha sugerido uno de nuestros seguidores. Un tema que estará un poquito caliente. ¿Verdad, gatito? Sé que a mucha gente no le gustará este tema, pero es un tema muy, pero muy importante. Un tema en que la gente se prende, discute, habla a diario, fin de semana, sea en el parque, en casa, en la iglesia, en el río, en la playa. Este tema se habla a diario, pero mucha gente tiene miedo a conversar de ello. Correctamente. Como dice mi amigo Gatico, hay gente que no se atreve a hablar de esos temas. Uno, porque si se atreve a hablar, ofende a la gente. O a veces, porque la religión donde van ellos no los permite. O por cositas, sea por cualquier cosa que sea, la cosa es que es un tema como un poquito tabú, ¿no? Sí, pero vamos directamente al punto. Vamos a hablar de los farsantes. ¿Cómo la gente realmente se aprovecha, ya sea en las iglesias, en los trabajos? Están... Claro que sí. La gente se complica a veces creyendo en sus líderes, creyendo en las promesas, creyendo en la gente que tiene poder, en la gente que los engaña, que les da paja, como decimos en salvadoreños. Esa es la palabra correcta. Nos dan paja, nos envuelven con su conocimiento. Son gente graduada en diferentes... Muy preparada. Muy preparada en todo. Y tienen la capacidad de poder convencer a la mayoría de gente, sea que sea gente humilde e incluso a gente profesional y gente muy preparada que la engañan. Correcto. ¿Qué tú crees de eso, José? Pues correcto lo que tú dijiste, Gatico. Fíjate que para mí es una pena. O sea, incluso yo personalmente he tenido discusiones en mi trabajo en el diario de vivir con la gente porque me da pena, ¿sabes por qué? Porque en el caso que yo quiero hablar, voy a hablar de los pastores que son farsantes. Por ejemplo, miren el video que está ahí. Ponle atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se están preparando, actuando? ¿Qué crees? Me parece que esa es una preparación que ellos están haciendo. Y lo hacen con su gente, con su grupo. Y luego en vivo en las iglesias le quieren dar a entender a la gente que están haciendo una limpieza, un exorcismo, que le están sacando el demonio, en otras palabras. ¡Excelente actuación! Porque eso funciona así, eso funciona de esa manera. Ellos, la gente, tienen un grupo de gente. Entrenan a la gente. Y trabajan ahí, vamos a decirlo, qué sé yo, unas 10 personas, 15 personas, ¿no? Entonces, cuando ya se van a, se presenta el pastor, ¿no? Entonces dice él, ok, vamos a llamar a un, este... A Julano de tal. Una persona ahí, un voluntario. Y voltea a ver a toda la gente. Aquel, venga para acá. Pero aquel ya está entrenado, ¿me entienden? Entonces, él ya sabe lo que... Lo que tiene que hacer. Entonces, y así sociadamente engañan a la gente. Pero el punto mío aquí es, de que hay gente tan humilde, de que todavía no tienen la capacidad para entender eso, y caen en eso. Que caen en sus mentiras. Mira, yo les voy a contar una historia. Una vez, yo fui a una iglesia, y estaba pasando algo así. Andaba una familia con cuatro, una mujer. Ella andaba sola, no andaba esposo. Pero andaba cuatro niños. Esa señora se asentó ahí. Entonces, dijeron de que había que... Pasaron la canastilla esa que pasa ahí. ¿Cómo le llaman ustedes? Bajo prendas. Bajo prendas. Ok, la pasaron una vez. Dio cinco pesos. De ahí, la pasaron otra vez. Otro cinco pesos. De ahí, dijo el pastor. Ah, no, que un hermano está enfermo. Dijo, vamos a hacer otra colaboración para que le ayudemos a él. Que la señora sacó otros cinco pesos. Eran quince pesos. Una señora humilde, trabajadora, que yo no sé cómo hará ella para sobrevivir. No me interesa, pero yo la vi humilde a ella. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ella tiene que estar pagando quince pesos a una persona de esas cuando ella puede ir con esos niños, agarrar a los niños, ir a un parque o ir a... A un McDonald's a desayunar. Y comprarle algo bonito a los niños, men. O sea, ese es el punto que digo. Yo digo que... Está bien que lo hagan. Una donación se puede dar, pero cuando usted viene a exigirle a una persona que tiene que darle X cantidad de dinero... Pero ese es el problema de que ellos dicen de que ellos no están exigiendo. Pero como tú estás metido en la película... Eso es como tú ves en la película. Pero... Ahí como metido. A veces tú te crees raro metido en la película, viéndola ahí. Pero, ¿qué pasa? Ya la gente ya tiene la miente. Pero en los sobres, los mismos sobres que tienen en la iglesia, dice, tiene que dar X cantidad. Entonces, ya todo está preparado. Es su manera de entrenar a la gente. Recuerda que la mayoría de esta gente son entrenadas. Ellos hacen su show. Ellos se preparan con su gente para poder en la iglesia mostrar lo que ellos saben. Para hacerle creer a la gente. Para hacerle creer a la gente. Por eso se llama farsante. Porque eso no es real. Pero el mensaje que yo le llevo a la gente es que no cagamos en esas cosas. Hay muchas maneras de creer. Por ejemplo, yo. Yo creo en Dios. Yo creo en la Biblia. Yo también. Si tú me dices a mí, tú crees en Dios. De uno, yo te digo que sí. En la Biblia también. No sé mucho del tema. Pero yo sí sé que hay un creador de la tierra, del universo. Y no te hablo de Dios. Que no confunda la gente eso. Correcto. Porque una cosa es hablar de esa gente. Y otra cosa es hablar de Dios. Hablar de las religiones. Yo respeto las religiones. Y respeto a Dios. Más sin embargo, a esa gente la odio. Te lo digo, sí te lo digo. Me da como rabia. Me da como cosa. La nueva elegancia. Amplio salón para eventos. Con capacidad para 175 personas. Contamos con dos barras disponibles. Mesa de billar. Deliciosa y gran variedad de comida. El mejor ambiente familiar. La nueva elegancia. En el 572 de la 57 Street West New York, New Jersey. Información al 201-866-8687. Bueno, amigos, para los que apenas están sintonizando el programa, estamos hablando de los farsantes. De los que le dan paja a uno, que hacen cosas, que hacen caminar a la gente, que le sacan el demonio y realmente son únicamente mentirosos. Mentirosos. Actuaciones. Tú con esa corbata. Sí. Creo que la puedes hacer. No, no, no. Yo realmente. Antes que nada, mi gente. Los que acaban de sintonizar. Bienvenidos. Nosotros no estamos tratando de hablar mal de nadie. Hablar de una religión. Hablar de una persona específicamente. Si no, que no nos gusta cuando quieren engañar a la gente. Quieren hacerte creer de que hacen cosas y no son así. Cuando abusan de las personas humildes especialmente. No, y mucha gente cae. Pues eso es el punto. Que mucha gente cae. Y es una tristeza porque eso para mí es como que aleja, está alejando más las personas de lo real. Envía el mensaje equivocado hacia las personas y es la razón porque las personas algunas veces se alejan de Dios. O simplemente, yo no creo que realmente es la que tiene que ir a la iglesia todo el tiempo. Pero es básicamente cuando se me manda el mensaje equivocado, ya yo no le creo. Sí, porque quién va a querer ir, ¿me entiendes? A ver, yo no quiero ver un show. Es más, cuando yo voy a ver este show, a mí me da hasta miedo. Como que me tramitan algo diabólico, ¿me entiendes? ¿O qué tú crees? Yo los invito que pongan atención siempre cuando van a un lugar y pasa algún caso de estos. A mí me encanta cuando la gente va a la iglesia, cuando habla cosas buenas, cosas bonitas. Qué lindo. Acercarse a Dios. Sí. Pero no acercarse a la gente que te lleva por mal camino. A la gente que te engaña. A la gente que prácticamente te está tirando las cosas y te las hace creer y realmente Él sabe que no es cierto. Que no es verdad. Como ese, tú sabes que viene uno en una silla de ruedas y a qué le hace un show, venga pa' acá y a qué tembladera. Y le hace no sé qué vaina ahí y el muchacho se levanta y camina. Pero en verdad, ¿no podía caminar o es simplemente el show que practican? Ahora prácticamente, si lo vamos realmente a las cosas como son, esto sí existe. Sí, yo sé que sí existe. Los milagros existen. Y Dios es el ser supremo. No, 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 espérate. No, no, espérate. Es poderoso y todo. Sí, sí, sí. Pero no todo mundo obra bien con Él. Correcto. Yo te voy a decir una cosa. La gente se lucra. Exactamente. Eso es el problema de que hay gente que se cree en Dios. Y eso no. Si tú ves las historias de Dios y todo, de Jesucristo, son historias que las hizo Él. Nadie es igual que Él y ni nadie va a hacer eso. Correcto. Entonces, viene gente que quiere hacerle creer a la gente que Él es un Dios. Eso no es así, hijo. Mi respeto, perdón, a los pastores, a la gente que predica, sacerdote, lo que sea. Yo no tengo problema con ninguna religión. Mi respeto a la gente que educa y le enseña, a los que van a las iglesias y les enseña cosas buenas. Que la hace correctamente. Y a mí respeto a ellos, porque están educando prácticamente a esa gente a que sea buena y a que tenga temor a Dios. Hacer las cosas buenas. Pero con esta gente que trata de engañar y darte paja, con eso yo no voy ni a la esquina. Muy de acuerdo con usted. Definitivamente que no. Engañar a las personas y simplemente lucrarse, no puede ser. Es una pena, como digo, ¿no? Es una pena porque he visto casos yo de gente, más que todo gente humilde. De que si ellos quieren, van de corazón, pero el que está hablando. El que está de frente es el que lo daña todo. El que está actuando. Exactamente. El actor. Y si tú ves, en esos videos que tú ves en YouTube, tú ves estadios llenos de gente. Oh, sí. Es buenísimo de gente. Y vamos a decirlo, que tengan, el pastor tenga 30 personas trabajando para ellos. ¿Y el resto qué? El resto es pago la entrada. Sí, exactamente. Es un negocio redondo. No, y no solo eso de pagar la entrada. Es también las donaciones. Todo el dinero que hacen de cada cosita. Pero ¿ustedes creen que, en qué puede parar eso? ¿Ustedes creen que, que, que Dios no les puede mandar un castigo? No, totalmente. Se supone que todo el que engaña y se lucra por ello, tiene que ser castigado, ¿no? Eso es igual que la ley. Tú eres bueno y haces las cosas buenas. Te acusan de algo, no te van a encontrar nada. En este caso, el día que le toca, si crees en Dios y crees que va a haber un juicio divino, ahí vas a pagar. Exactamente. Ya sabes, palado, ¿qué vas, bro? Bueno, amigos, queremos darle las gracias por un programa más. Cualquier sugerencia que tengan, nos la pueden mandar a cualquiera, a José Joya, a Ana Pereira, o Las Cruces 100%. Esos son los nombres que tenemos en Facebook. Y disculpen si alguno se ha ofendido. Nosotros no estamos tratando de hablar de religión. No estamos señalando a nadie específicamente. Únicamente estamos haciéndoles saber, poniéndoles un ejemplo de la gente como engaña. Y hablamos de la gente que engaña, no de la gente buena. Pastores, sacerdotes, cualquier líder religioso. Mi respeto. No nos metemos con ustedes. Únicamente con la gente que tira esas picardías. Sí, claro que sí, mi gente. Como dice aquí el compañero, no se trata de ofender a nadie, ni que nadie está mal. Simple, sencillamente. Es como una forma para orientar un poquito a la gente, que no caiga en esos temas. Y recuerden, Dios es amor. Y si Dios es amor, ahí está todo. Amigos, gracias por sintonizarnos una vez más. Nos esperamos la semana que viene. Y cualquier sugerencia, enviársela a José Joya. Las Cruces 100%. Y Ana Pereira. Gracias y nos vemos la semana que viene. Y esto fue El Blablazo.